Partes 28 de julio, feliz aniversario Perú, lo celebramos en el local, representativo Huasta, Huasta, calle San Fernando, número 170, Los Olivos, con el concurso de dos, junta, sinfónica San Lorenzo de Marca, filarmónica y amor, super brillantes delante, super auténticos de los hermanos Veramonti, explosión juvenil de Barranca, llegan por primera vez al Huasta, en un gran mano a mano, Pasayo, Chirley Guamán, Textra, Castiana Chávez, Partes 28 de julio, vamos todos al local Huasta, entrada general, 10 nuevos soles, todo el día y toda la noche